¿Cómo te hiciste tu cicatriz? No sé si estás preparado para oír esa historia. ¿Podré soportarla? ¡Oh, sí! ¡Cuéntasela, papá! ¡Es buenísima! Estábamos a 40 grados a la sombra. Llevaba cinco días caminando sin agua y lo vi. Un bello estanque. Me incliné para beber y unos cocodrilos salieron de pronto disparados del agua. Uno de ellos me mordió en la cara. Todo apuntaba que iba a ser su cena. Salvo por un detalle. Que yo no pensaba morir aquel día. Partía uno en dos de un bocado, al otro lo derribé con la cola y el último... Bueno, murió ahogado en mi propia sangre. ¡Hola! ¡Se me ponen las escamas como escarpias cada vez que la oigo! ¡Me encanta esa historia!